¿Te has preguntado alguna vez por qué comes tanto en un buffet libre? Hoy lo vas a entender. Seguro que has escuchado la siguiente frase, por parte de algún profesional sanitario o alguna indicación de salud. Debes comer una dieta variada. ¿Vale? Todos hemos escuchado alguna vez esta frase. Debes comer una dieta variada. Y esto, pues tiene una gran verdad, una justificación importante detrás de esta frase, y es que comiendo una gran variedad de productos, disminuimos la probabilidad de tener un déficit en algún micronutriente, incluimos los grandes grupos alimentarios, ¿vale? Y nos garantizamos que vamos a incluir elementos como fibra o ciertos fitonutrientes, elementos interesantes en nuestra dieta, ¿vale? Nos garantizamos que nada importante falta, pero lo que menos gente sabe es que esta frase, esta indicación, come variado, también tiene un lado oscuro que no beneficia tanto a ciertas personas, a ciertos subgrupos de población, especialmente aquellos que tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Y hoy vamos a entender el por qué esto es así. El por qué comes tanto en un buffet, y el por qué el comer variado no siempre es bueno, ¿vale? Para que entendáis, el vídeo de hoy tenéis que entender un concepto, un elemento que está presente en nuestro sistema nervioso central y en el de nuestros ancestros desde hace muchísimas generaciones, ¿de acuerdo? Está presente en los seres vivos más elementales, más básicos, ¿vale? Con sistemas nerviosos más básicos, más elementales, y es el concepto de habituación. ¿Qué es la habituación? Pues muy sencillo de entender. Es el proceso mediante el cual cada vez que nos exponemos a un elemento, disminuye nuestra respuesta, nuestra capacidad de estimularnos ante ese elemento. Es decir, cuantas más veces nos expongamos a un elemento, ¿de acuerdo? Menor va a ser nuestra respuesta sucesivamente. Lo vais a entender muy bien con un ejemplo, ¿vale? Vais por Asturias, viajando, por ejemplo, en coche, y con vuestra familia, y vais, veis, miráis a la izquierda, y veis en un llano, pues, una vaca morada, ¿vale? ¡Qué guay! Una vaca morada, nunca había visto una vaca morada, ¡qué bonita la vaca! Os bajáis del coche, os hacéis fotos, las mandáis por todos los grupos de WhatsApp, ¡genial! Os subís al coche, a los 15 minutos veis otra vaca morada. ¡Otra vaca morada, qué guay! Os hacéis una foto, otra vez comentáis que qué raro, ¿no? Una vaca morada, ya habéis visto dos. Os metéis en el coche y seguís conduciendo. A los 10 minutos, un grupo de vacas moradas, ¿vale? Un grupo de vacas moradas, está bien, ya hemos visto varias, serán locales, serán de la zona, habrá más de las que, pues, nos pensábamos, será que no son tan raras, ¡bien! A los 10 minutos, otro grupo, otro rebaño de vacas moradas, ¿vale? Ya coges, agachas la cabeza, no le echas cuenta, no te estimulan, no son relevantes. Estás de las vacas moradas ya cansado, ya no le haces caso, ¿vale? Te has habituado a ese estímulo novedoso que es el contacto con las vacas moradas, ¿vale? Estás aquí, se te ha presentado tantas veces el mismo estímulo que tu respuesta ya no es tan grande como al principio, sino que es muy pequeñita, ¿vale? Tu respuesta es muy, muy, muy pequeñita en comparación a cómo fue la primera vez que viste una vaca morada. Y eso es la habituación, ¿vale? No solo ocurre con vacas moradas, también ocurre con la comida. También ocurre con la comida. De esto se sabe a día de hoy bastante porque investigadores como Barbara Rawls en 1981 hicieron trabajos muy interesantes como el que os voy a mostrar, ¿vale? En este estudio, Barbara y colaboradores dieron a participantes voluntarios 8 comidas. Cada bolita representa una comida, ¿de acuerdo? Para probar, es decir, se la dieron en pequeñas cantidades, 8 comidas diferentes y los participantes las probaron. Después, esto fue por la mañana, en el almuerzo, pues cogieron y le dieron una de esas comidas a los participantes, ¿vale? La bolita azul se la dieron para almorzar a los participantes, ¿vale? Bien, pues ocurre que horas después se les mostró a los participantes las mismas comidas, las mismas 8 comidas que al principio. Y lo interesante de este estudio es que aquellos participantes reflejaron que la comida que se le había presentado en el almuerzo, ¿vale? Tenía mucha menos palatabilidad, estaba mucho menos buena, ¿vale? Era mucho menos sabrosa que el resto de comidas que no habían tenido en el almuerzo. Es decir, hubo un componente de habituación porque esta comida, de entre las 8, había estado presente en el almuerzo unas horas antes. Por lo tanto, ya no les gustaba tanto, ¿vale? Porque se habían habituado, se habían habituado un poco a esa comida. Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues que quiere decir que ese componente de habituación es más presente de lo que pensamos, ¿vale? Está más presente en nuestro día a día de lo que pensamos. Y Bárbara desarrolló el término saciedad sensorial específica que el profesor Stefan Gouyennet desarrolla en su libro The Hungry Brain, El cerebro hambriento, ¿vale? Su libro de 2017, un libro muy recomendable si queréis saber más sobre el tema. Establece el concepto de saciedad sensorial específica. Que lo que viene a decirnos es que la saciedad no es igual para todos los alimentos, ¿vale? La saciedad puede ser modulada, puede ser alterada, puede ser modificada en función de las características organolépticas de los alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que puedes sentirte saciado para unos alimentos y puedes no sentirte saciado para otros alimentos. Lo que va a decidir esto va a ser en gran medida la variedad, ¿de acuerdo? La variedad de alimentos disponibles delante tuya. ¿Qué ocurre en un buffet? En un buffet no te habituas. Empiezas a comer, comes rollitos de primavera, pruebas dos rollitos y te pasas al arroz frito. Pruebas un poco y te pasas al pollo con limón. Después pruebas un poquito de sushi, después te pasas a la ternera, después pasas a los postres y no pruebas un solo postre. Pruebas tres o cuatro o cinco postres diferentes. Y siempre hay un elemento de variedad, de probar cosas diferentes y esto permite que no te habitues, ¿de acuerdo? La habituación es muy baja en un buffet y esto hace que comas de más. De hecho, si lo pensáis, seguro que habéis oído hablar del segundo estómago o el estómago de los postres, ¿verdad? ¿Qué es esto del estómago de los postres? Seguro que habéis estado alguna vez en esta tesitura. Saléis a comer con la familia, os sentáis en el restaurante, empezáis a comer, entrantes, primer plato, segundo plato. Estás totalmente lleno, no puedes más, no puedes ni con el agua, te sientes muy saciado, pero se acerca el camarero y os dice Buenas tardes, tenemos de postre milhojas con nata, arroz con leche, dulce de leche, leche frita, tenemos también flan, tenemos tiramisú, ¿les apetece algo? Y de repente, algo hace en tu cabeza clic y puedes comerte 500 calorías más cuando pensabas que no te entraba absolutamente nada. ¿Qué ha ocurrido aquí? No ha ocurrido, obviamente, un segundo estómago, no tenemos solo, solo tenemos un estómago, tampoco tenemos un estómago accesorio para los postres. Lo que ha ocurrido aquí es que los mecanismos de saciedad selectiva, la saciedad sensorial específica, se han puesto en marcha. Y como el postre es un elemento novedoso, nuestra respuesta, nuestro estímulo ante el postre es alto, porque hay poca habituación a ese estímulo. Y al ser alto, volvemos a tener otra vez hambre, realmente no es hambre, pero volvemos a estar estimulados sensorialmente a ese postre con esas características organolépticas tan atractivas en términos de sabor, de olor, de apariencia visual, ¿no? Un postre nos entra por los ojos y volvemos a poder volver a comer, ¿de acuerdo? Y esto es uno de los motivos por los que la gente come de más en los buffets y que ha sido académicamente denominado el efecto buffet. El efecto buffet también no es el único motivo. Como sabemos todos, pues factores como la accesibilidad de comida en un buffet facilitan que comamos de más. El mero pensamiento de tener que amortizar lo que has pagado por el buffet o simplemente el que todo sea, puedas comer de todo por el mismo precio, pues hace que la gente tristemente coma por encima de sus posibilidades, ¿vale? Entonces, son factores que nos llevan a comer de más. ¿Qué podemos hacer? Pues sabemos cuál es el problema, la solución es bastante sencilla y lógica. Solo que no está dispuesta mucha gente a hacerla y es ponernos límites a esa variedad, ¿vale? Por ejemplo, una buena solución sería, vale, voy a ir a un buffet pero solo voy a comer 5 o 6 platos diferentes. No voy a comer más de 5 o 6 platos incluidos los postres. Claro está que la gente va a los buffets porque no quiere ponerse límites, porque quiere comer 100 postres diferentes y comer hasta que no pueda más. Y ese es el error, ¿de acuerdo? Ese es el error fundamental y el por qué la gente come de más cuando va a este tipo de establecimientos que, por otro lado, no es el problema de nuestra sociedad que la gente vaya a buffet libres. Simplemente el efecto buffet es algo interesante para ocurrir qué está sucediendo fuera de los buffets, ¿vale? Y por qué el mensaje de más variedad, mejor, no siempre es adecuado. Sobre todo en personas que tienen problemas y luchan contra problemas de obesidad y sobrepeso. De hecho, un buffet libre es una metáfora de nuestra sociedad. Nuestra sociedad es un lugar donde hay una accesibilidad muy grande, alimentos muy variados, muy palatables, pues muy baratos muchas veces, dependiendo de qué alimentos estemos hablando. Y, por lo tanto, en ese ambiente de hiperaccesibilidad, hiperpalatabilidad, hiperenergía, ¿no? Alimentos muy calóricos, pues ocurre lo que ocurre. Que no para de crecer la incidencia de sobrepeso y obesidad, ¿vale? Así que, chicos, espero que hayáis entendido un poquito más este tema tan interesante. El de por qué la gente come más de lo que debería comer, ¿vale? Este solo es uno de los motivos. Podríamos ahondar en otros motivos. Pero este es bastante interesante. Creo que se habla poco de ello y creo que sería que era bueno comentarlo en un vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre, un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo y a seguir empoderando. ¡Gracias! ¡Gracias!